Porque solamente estás Laura Claro, quien representó a Colombia en el certamen Reina Hispanoamericana obtuvo el pasado sábado el título de primera princesa o primera finalista en el reinado que se desarrolló en Bolivia dejando en alto el nombre de nuestro país y por supuesto de nuestra ciudad Bien, es el momento de conocer a la primera finalista Ella es Miss Colombia Laura con su belleza, inteligencia y dedicación cautivó a los jurados que la eligieron entre las 26 concursantes como una de las mujeres más bellas de Hispanoamérica Que bien, por nuestras representantes que demuestran la calidad de mujeres que tiene nuestra tierra Porque solamente estás